Octava fecha del fútbol juvenil, el rival fue Racing, 16 puntos sobre 18 consiguió Lanús, 5 triunfos y un empate y sigue líder en la general, en la cancha número 5. En la cuarta división Lanús le ganó a la Academia 2 a 1, Sequeira, Borda, Robles, Díaz y Prieto, Maciel, Lilianes, Aguirre, Florenciañez, Linás y Andrés Sena. El primer gol del partido lo hace Álvaro Aguirre, el número 8, después de este desborde desde la derecha, el centro, el cabezazo, total soledad dentro del área chica, qué miraban o qué hacían los defensores de Racing, le dio la chance a los 11 del primer tiempo de poner el 1 a 0. Un ratito después, 5 minutos después, en la mañana del poli, con el sol de frente, con la cancha muy barrosa y con esta chance para la definición de Matías Linás, pegándole con la parte de afuera del botín derecho, luego del excelente pase de Leandro Maciel, entre líneas, uno en el camino, el segundo y ahí sí, el pase gol para la definición del delantero. Finalmente iba a descontar Racing en el segundo tiempo por intermedio de Ortiz, el encuentro finalizó 2 a 1 para el granate de Hernán Mesque, que se mantiene entre los primeros del campeonato central, tiene 19 puntos, Anús, que sigue invicto, está a 2 y junta 17 unidades. El saludo de los chicos, un mediocampo totalmente embarrado en esa cancha número 5 del poli, para ver la quinta división. También con triunfos, 1 a 0. Apretadito, González, Ibarra, Barrios, Ochoa y Mujica, Acevedo, Baglivo, Olmedo y Pacheco, Joel Martínez y Julián Bartolo, el chavo Lema, el técnico de esta categoría. El remate de Acevedo desde afuera, el rechazo corto le queda a Bartolo, que ya me echa un poquitito entre la quinta, la cuarta, la reserva, permanentemente buscando nuevas experiencias para en cualquier momento dar el salto definitivo. Ahí está la definición interesante con remate cruzado, del número 10 hacia el otro palo para poner el único gol del partido y la victoria sobre la Academia, 1 a 0. Sigue escalando, la quinta división ya suma 10 puntos y está cuarto cerca de los punteros. El saludo con foto incluida o con filmación luego de la victoria frente a la Academia. Venía muy bien Racing, no es un equipo más. Sin embargo, Lanús le ganó en 5 y empató en la sexta, que es la categoría que vamos a ver dentro de un ratito. El grana, 1 a 1 con la Academia, el Kelly Carboni, es el técnico Martín Gómez, Caravaggio, Ortiz, Enzo Pari, Leonel Veleco, Carrasco, Pacheco, Vera, Pablo Rodríguez, Matías González y Lautaro Lobo. El Kelly, el técnico. Los goles vinieron en el segundo tiempo. El primero fue de Lanús. Corte en la mitad de la cancha. El pase largo de Lobo para Matías González. Y la definición exquisita, excelente. Con intención la pinchó la pelota por sobre el arquero de la Academia. Ahí tuvo tiempo, aunque la tocó simplemente una vez. Lanús acomodó el cuerpo para hacerlo de esa manera. Finalmente empató la Academia 1 a 1 en sexta. Godoy Cruz 18, Lanús invicto con 15. Últimos tres empates de la categoría del Kelly. De visitante en el complejo de Tita Matiusi. La séptima ganó 4 a 0 sobre la Academia Mancilla, Salazar, Herrera y Brian Godoy. Los cuatro goles granates de Gidio Acuña. Lanús cortó dos derrotas al hilo. Y está con 16 puntos. River va primero con 18. La octava ganó 3 a 1. Dos de Gustavo Morales y uno de Joaquín Cepeda. La categoría del Seba Salomón. Puntero con 19. Y la novena, también victoria. Jornada perfecta de visitante. El gol es de Alan Maciel. River tiene 19. Central 18. Lanús tiene 12. Posiciones generales en la zona A. Lanús puntero con 89. Próxima fecha, frente a Central como local.